¡Qué shit! ¡Woohoo! Su oso delantal rojo, que ustedes ya saben que significa que se viene el nuevo video de Cocinando con Guaruna pronto. En el restaurante de Mariscos, mirenlo. ¡Wow! Moni, ¿tú qué pediste? Un pajar otra vez. ¿Qué hora que hice? Y también me pedí este postre. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Dándole masaje a quién. A lo tonto de Mike. A ver, dale masaje. ¿Cuánto cuestan los masajes, Piku? Pero, ¿cómo hacemos? ¿Por qué es tan castroso? ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! 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 El domingo lo decía, no es porque me pasó nada malo, sino porque sentí como que fue un domingo muy aburrido, muy como con baja energía. Como que estuve todo el día como cansado. Pero igual grabé, eh. Amigos, venimos al Gocha. ¡Rober! ¡Rober! Ya tenemos un equipo y ganamos, bro. Muy bien. Así debe de ser. ¡Vamos a darme, eh! ¡Agarra! ¡Uh! Y el Robert le pusieron más, bro. ¡Rober! 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 Oye! No le digas a nadie, ¿ok? Pero te quiero mucho. Chicos, les tengo una noticia que solamente les chupo un huevo, pero me voy a teñir el pelo de vuelta Quiero que adivinen qué color de pelo me voy a poner, tienen cuatro opciones, no la caigan por favor Estoy muy emocionado por hacerme el color porque hace mucho no me he teñido el pelo, hace demasiado tiempo Así que está bueno cada tanto actualizarse, renovarse, que se yo Gracias por ver el video